Bueno, para aprender a aprender lo primero que hace es creer, luego dedicarle tiempo y luego en el tiempo que esté, dedicarle esfuerzo. Es decir, no vale, está en el gimnasio encima de la bici, estática, hablando con el de al lado, del lado, del lado. Hay que estar en lo que se está, sudando la gota gorda y concentrar en lo que se está haciendo. Ni está mirando el móvil, sino estoy con la bici y estoy con la bici. Cuando estoy con la bici, estoy con la bici. Y cuando está haciendo otra cosa, estaré haciendo otra cosa. Y luego, para estudiar, es muy fácil. Uno. Memorizar la fórmula. Dos. Hacer ejercicio. Fáciles de aplicación de la fórmula. Claro, por supuesto, para memorizar la fórmula hay que entenderla. Hay que entenderla. No vale no entenderla. Vale entenderla y luego aplicarla. Después de memorizarla, suponiendo que se entiende. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Es como tener una caja de herramientas que no sabemos usar. Es como si a mí me da la caja de herramientas de uno de fórmula uno de esos. Digo, está muy bien. Pero yo no sé usarla. Luego monto una rueda. Tranquilito. La monto. Me tomo mi tiempo. Cojo el tornillo. Luego, resolver algunos problemas. La diferencia entre un ejercicio y un problema es que el ejercicio te sabe la fórmula que tienes que aplicar y solo tienes que aplicarla. Y en el problema tienes que pensar qué fórmula tienes que aplicar. Algunos problemas sencillos. Y luego, por último, tirarse al vacío. ¿Qué es tirarse al vacío? Hacer todos los problemas que puedas, sin ayuda y empleando todo el tiempo necesario. Hasta que salga. Yo te puedo decir cómo es cada problema, pero tú en el examen vas a estar solo y no vas a poder. Nadie te lo va a decir. Entonces, la única manera de hacer bien el examen es hacer el examen cada día. Es decir, cada problema que tengas es un problema de examen. Y te enfrentas a él como si fuera el examen. Tienes que hacerlo, tienes que pensarlo. Nadie puede hacer el examen por ti. Igual que nadie puede respirar por ti. O sea, si tú no respiras, aunque yo respire, por mucho que tú mires, si yo hago los ejercicios y tú no, tú no vas a probar. Tú te vas a morir. Nadie puede respirar por ti. Nadie puede comer por ti. En general, nadie puede vivir por ti. Y con los ejercicios también es cierto. Tú puedes intentar probar a través de mí, pero te va a ir muy mal. Y yo prefiero poner ejemplos más claros. Que se quede mejor la cabeza. Nadie puede mear por ti. Si tú tienes ganas de mear, yo voy al baño. Meo, pero eso a ti no te va a ayudar. Hasta que tú no mees.